Buenas noches, ¿cómo la estamos pasando? ¡Fue la uña, la uña! Listo, aquí nos vamos presentando Fútbol de Kiner Bolia Para que nos queden chúntenos un poco a lo que vamos a sacar Más lento, más lento Digo, ¡tú, tú! ¡Que nos vamos, tú! ¡No podemos hacer una guardia! ¡No podemos hacer una guardia de la guardia del invierno! ¡Hasta la edad, por el sueño! ¡Fuego a la edad! ¡Fuego a la edad! ¡No me toques a todos y quieres que te guste! ¡No me toques a todos los poderes! ¡No me toques a todos los poderes! ¡No me toques a todos los poderes! ¡No puedes! ¡Alega que me da la fiesta! ¡No me mueres de suerte! ¡No me amte! Miren la gente que se va prestando la energía así. Ya sabes, si necesitan matrimonios, fiesta, arrumba, nos va a contratar que no le tocamos matrimonios, fiesta. Hasta le tocamos bachate, no te da gana. Ahora sí, vamos a representar con el LP. Mira esta plataforma y no olvides de buscarlo. Mira esta plataforma y no olvides de buscarlo. Mira esta plataforma y no olvides de buscarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Epa, epa! ¡No sigamos la maraca que aquí es como debe ser! ¡Epa, la lindilla muchachos! ¡A verlas todas! ¡Ahora sigamos a punklear a un rato! Bueno gente, muy pronto vamos a tener una rifa de las camisas, de los stickers, de todo lo que tenga que relacionar aquí la algodilla. ¡Más de ese tipo de puta! ¡Oye vos sabes! ¡Muy bien chico! ¡Toque! Bueno, lo que dice bueno, aquí siguen a favor, este es vosotros, de Capagón, mi amor. Ustedes y yo no, estén perdidos todavía. ¡Increíble, compáñate! ¡Papáñate! ¡Papáñate! ¡Vamos, empañate! ¡Ahora sí! ¡Papáñate! ¡Gracias por ver! 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 Y ahora la noticia es que nos tenemos dos temitas que solo es para el siguiente tema que vamos a sacar. El siguiente tema se llama condenado. Y uno de ellos se llama, esto es Colombia. Bueno, esto dice así. Acá esto es Berlín. Acá esto no es Colombia. Acá es Inglaterra. Esto es Cali, Danilo, América. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Incrite Kitey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ empresarios, exclusivos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!